Tras una solicitud del Cruz de Leones de San Isidro de El General, el Consejo Municipal acordó declarar de interés cantonal la realización de la Expo PZ 2024. Con ello también buscan la declaratoria de interés público y cultural por parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Precisamente el Consejo autorizó a este grupo para que lleve a cabo la realización de la Expo Pérez Celedón, que será del 8 al 20 de febrero de 2024. Sobre asunto planteado por la Asociación Club de Leones de San Isidro de El General, analizado el documento suscrito por la señora María Elena Fonseca Jara, representante legal de la Asociación Club de Leones de San Isidro de El General, quien solicita la declaratoria de interés cantonal de la Expo Feria Ganadera Pérez Celedón 2024, con la intención de que dicho evento sea declarado de interés público y cultural por el Ministerio de Cultura y Juventud. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda declarar de interés cantonal la Expo Feria Ganadera Pérez Celedón 2024. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Ya el club tomó la administración del campo ferial en Daniel Flores, donde esperan algunos cambios. Por ejemplo, el redondel ya no se ubicará en la entrada principal, sino al fondo. Un cambio bastante bonito, pensamos nosotros, porque el área familiar va a estar concentrada en la parte más atractiva, que es allá la entrada del campo, ¿verdad? Ya la parte de lo que es el redondel, que estamos alquilando un bonito redondel, techadito y con una estructura bastante acorde con lo que nosotros necesitamos. Y este es un tema muy bueno, ¿el redondel es 100% techado? Todo alrededor del redondel va a ser techado. O sea, toda la gente que está dentro del redondel no tiene que preocuparse por la lluvia, que el año pasado no ha pasado tanto. Correcto, esa es la idea. También el que vamos a tener juzgamiento de ganado, juzgamiento de caballos, también de vaso. Entonces, todos esos temas, el redondel va a ser muy necesario para realizar, además de las corridas, realizar esas actividades que son muy atractivas para los ganaderos, sobre todo, ¿verdad? Que pensamos que se van a tener más de 200 cabezas de ganado aquí en exhibición. Perfecto, Doña María. Muchas gracias. El Club de Leones espera recaudar recursos para tener más equipos ortopédicos, para ayudar a más familias. Gracias. 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 Gracias.